hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo hacer más finito un pincel para delinear tengo este que compré que como ven bueno la parte está pequeñita si me funciona porque está bastante finita la punta y me sirve como para hacer pétalos o cosas así y tengo bastante bastante agarre con él me funciona bastante bien entonces a este no le pienso hacer nada para hacer ese tipo de dibujos un poco más grandes lo vamos a dejar así pero este lado como ven viene súper gordito y bueno tras de eso viene aquí un poco dañado pero bueno vamos a ver si lo podemos hacer ahí un mac giver y lo vamos a reparar como ven viene muy muy grueso y si intentamos hacer una línea fina pues nos va a complicar muchísimo nuestra existencia bueno aparte que esta pintura está bien espesilla tengo tengo que agregarle un poquito de agua y se me olvidó pero bueno aquí aquí estamos haciendo como la práctica para que vean la línea que nos quedaría con este tipo de pincel una línea súper súper gruesa gruesísima y no nos va a dar ese control que queremos voy a tomar este alicate y voy a comenzar a cortar pelitos alrededor poquito a poco vamos así agarrando poquitos hacia los lados dándole vuelta al pincel y cortando y así vamos poco a poco y vamos midiendo a ver cuál es la cantidad de pelitos que queremos dejar yo generalmente lo dejo bastante fino porque para hacer las líneas bastante finas entonces pues aquí así nos va quedando ya lo que es el pincelito más delgadito vamos a sacarle un poquito más y así me quedó ya finito entonces aquí ya lo que tenemos que ir haciendo es ir afinándolo con la misma pintura cargando y descargando y empezar a probar qué tal nos va ven que ha mejorado muchísimo y como les digo pues por no ir a traer el agua la pintura sigue espesa pero ya nos da más control y ya tenemos la facilidad de hacer las líneas más delgaditas entre más presión pongamos pues más gruesa la línea y si ponemos menos presión más delgadita podemos ir haciendo así como toquecitos para ir poniendo la línea y ahí vamos haciendo de esta manera ven aquí vamos controlando y controlando y vamos practicando eso nos sirve para practicar también y para que las líneas nos vayan quedando cada vez mejor espero que les haya servido y les haya ayudado muchísimas gracias y besitos a todos chao